¡Una más! Ocultaron de los pabonales, viven y ponen a mirar Si se acerca un aguacero, siempre lo sabía anunciar El tormento es común que no sale, y un gran ley gritando dispara El amante de su compañero, enamorado de andar Saban a la gente que pudiera, pero, 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 quizá Ocultaron de los pabonales, viven y ponen a mirar Si, no, muy lindo, se crea un clima muy lindo Realmente muy festivalero, muy familiar Así que, bien contentos, con muchas ganas, con muchas ilusiones Esperamos que a la gente le guste, que se sienta cómoda Y pueda bailar, que lo que le gusta a la gran mayoría Que viene acá a estos eventos, y que disfrute, sobre todas las cosas Y el aliciente de colaborar con la escuela número 10 Por supuesto, ni hablar, ni hablar Estar siempre colaborando con la institución Ya sea colegio, hospital, o lo que sea Siempre es una gran alegría Y bueno, no está ajena a eso Nico, tu actualidad, contanos un poquito en qué andás Siempre estás con cosas nuevas vos Siempre tratando de hacer cositas nuevas Bueno, ahora estamos, seguimos mostrando el disco Ya se mandaron a hacer las ediciones del nuevo disco Así que, si Dios quiere, ya podrá salir a la venta Definitivamente ese disco que viene teniendo promoción hace ya un tiempo Y el 29 de octubre vamos a estar en Rosario Así que a toda la gente, los chicos de Salto que están estudiando en Rosario Los tienen que ir a ver, a la Peña de la Llapa Así que, bueno, bien, contentos, sí Muy bien, nosotros te agradecemos Te dejamos que vayas con los chicos de la banda Para ultimar detalles y ya subir al escenario Muchas gracias Maxi, gracias a ustedes también A toda la gente de Salto por el cariño de siempre Así que, bueno, un millón de gracias La verdad que felices, la gente respondió muy bien Nada, estamos súper contentos, se trabajó muy bien Mucha gente Este predio es enorme Así que, digamos, ya ver un número importante de gente dentro de este predio es bárbaro Hermosos los espectáculos, la verdad que los artistas de primera Y nada, la gente colaboró mucho, la cantina trabajó súper bien Y nada, felices, felices, felices El sueño que tenían de poder pintar la escuela creo que está más que logrado, ¿no? No sé si está logrado totalmente porque la pintura es cara Y la mano de obra también Pero digamos que vamos a estar más cerca de lo que estábamos Entonces, bueno, seguiremos No sabemos bien todavía cuánto nos puede faltar Pero sí, se seguirá trabajando y estamos más cerca Por lo menos el frente pensamos que vamos a pintar Pero seguiremos trabajando para la escuela Nosotros los felicitamos y a bailar Sí, ya está terminando, que es bárbaro Muchas gracias a ustedes porque nos acompañaron todo este tiempo con la publicidad Muchas gracias porque nos dieron el espacio en todo momento A los medios de comunicación de Salto en realidad todos nos dieron su espacio Y eso también hace que la gente se acerque, se entere, escuche Y bueno, esperamos que el próximo año, seguramente va a ser la misma fecha Seguir porque nuestra... esta es una iniciativa de algo que va a seguir Y nos invitaron a las que queríamos venir, así que bueno, espero que nos vea bien Seguramente que así será Y ya les está yendo bien porque miren la comunidad que se ha generado La verdad que sí, no, no, la verdad que ellos mismos que nos invitaron también Y somos medias de La Invencible también porque hemos traído a los chicos acá Unas de ellas vinieron acá, así que... pero sí, siempre volvemos